Hola que tal amigos bienvenidos a su canal El Charro en vivo yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia inédita que tiene prácticamente en prisión a Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray, a Ricky Riquín Canayín y a todos los gobernadores panistas que recibieron sobornos en el caso Odebrecht y es que el día de hoy es histórico porque se filtró un video de Emilio Lozoya donde se muestra a varios funcionarios panistas recibiendo pacotas de dinero y metiéndolas a una bolsa negra Vaya noticia que tiene asustados a todos estos pianistas que pensaban que era mentira lo que estaba realizando el presidente Andrés Manuel López Obrador Hoy se está buscando limpiar completamente a nuestro país y romper con el círculo de impunidad que estuvo existiendo por muchísimos exenios Hoy es un gran paso y que bueno que se pone un clavito en el ataúd a todos estos personajes golpistas y además traidores a la patria Pero que es lo que está sucediendo y que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo Pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y te des click a la campanita Y ahora si pasemos a la información Y es que familia esta nota es insólita es inédita Apenas en la mañanera del día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador le había pedido al fiscal general de la república Alejandro Gersmanero que se mostraran los videos que presentó Emilio Lozoya como prueba Para que todas y todos los mexicanos nos diéramos cuenta de lo que sucedía en el sexenio de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón Parece que Los Ángeles le dieron este regalo al presidente Escuchemos que fue lo que comentó Más clara sobre el asunto del señor Lozoya Yo sostengo tres cosas Con todo respeto a la fiscalía y al poder judicial Pero considero que es un asunto de estado Y tengo derecho a opinar Le tengo confianza Al fiscal general Le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia Pero quiero sin entorpecer las investigaciones Ni tener una actitud injerencista Respetando la división de poderes Creo que el pueblo de México tiene derecho a saber toda la verdad Si hay que guardar Los requisitos del debido proceso Pero Considero que se trata de un asunto de interés Público nacional Entonces Se debe de conocer Toda la denuncia Del señor Lozoya Todos los mexicanos Deben saber ¿Qué fue lo que denunció El señor Lozoya? No sé ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? Esto fue lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador Y él lo ha comentado en varias mañaneras Enseñar todos los videos que tiene Emilio Lozoya Recordemos Que él comentó Que tenía más de 14 horas de video Donde se observa A todos los exfuncionarios Y también funcionarios Que en estos momentos Están al frente De algún encargo público Pues recibiendo Los sobornos millonarios Por parte de Emilio Lozoya Y también Obviamente Por parte De Enrique Peña Nieto Pues hoy Ya le dieron su regalo Al presidente Andrés Manuel López Obrador Y estoy seguro Que en la mañanera De este martes Hablará sobre este tema Y es que se filtró Un video De Emilio Lozoya Donde se muestra A varios funcionarios Panistas Recibiendo familia Millones Millones de pesos Y meterlos En Y los meten En mochilas Negras Pues como siempre A todo el estilo De ratota Que tanto Ha pregonado El partido Acción Nacional Dándose golpes de pecho Pues hoy se demuestra Que son unos Corruptazos Y estoy seguro Que más adelante Saldrán más videos Quien lo filtró O quien lo dio a conocer Ya más abiertamente Del público Fue Ciro Gómez Leiva En este video Se ve un supuesto Funcionario de Pemex Entregando dinero En efectivo A Rafael Carabeo Exsecretario técnico Del senado El video fue difundido Hace unas horas En una cuenta A nombre Del hermano De Emilio Lozoya Será la prueba En el expediente De Emilio Lozoya Pues veamos el video ¿Qué son 10 o 5? Ajá Son 2, 4, 6, 8, 10 Luego 1, 2, 3, 4, 5 Ah, tienes aquí Con 1 Ah, es con 1 Son 200 200 Son 2, 4, 6, 8 10 es 1 2, 4, 6, 8 Estos En los trabajos ¿En 2 en total? Sí Ajá 1,5 Y 1,5 Son 250 Es un 500 500 1 1,500 Igual Es un 500 1 1,2, 50 Aquí vienen 2 de 100 Y 1,5 ¿Qué es lo? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no Entonces es 501 1,250 Y 250 Es un 500 Ajá A ver si quiero A ver si quiero Si quiero ¿Ya en botón de alguna vez? Ese sí viene En plato 500 1 Y 1,5 Y 1,5 Y 4 Y 4 Salgo 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 5 minutos 1 5 6 10 todos son de 200 200 mil pesos 2 4 6 8 10 1 2 4 6 8 6 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 4 5 6 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 15 12 12 13 14 14 15 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 16 16 16 15 15 15 15 16 16 16 17 18 18 19 19 19 20 20 19 22 23 Ahora a que hora saldrá Marco Cortés que estoy seguro que lo hará pues tratando de decir que estos personajes que salen en el video no forman parte de las filas panistas que fueron simples trabajadores que actuaron por su cuenta cosas que ya nos tienen acostumbrados estos corruptotes. Espero familia que verdaderamente este video nos sirva para entender la cochinada que vivíamos en México y que es momento de darle un giro a la política de nuestro país tiembla Luis Videgaray tiembla Enrique Peña Nieto tiembla Felipe Calderón tiemblen todos ustedes porque muy pronto sabremos la verdad y ustedes pasarán muchísimo tiempo en prisión. Y bueno eso sería prácticamente todo de mi parte si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y des clic a la campanita pero sobre todo me ayudes a compartir este video para que más ciudadanos estén informados. Yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima. Gracias.